Fue la wau wau, el potro remix Si tu eres soltera y estas solita pa mi Vamos a darnos candela, pegadito ahí, ahí Si tu eres soltera y estas solita pa mi Vamos a darnos candela, pegadito ahí, ahí Ella luce sensual, con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial, será que la invito a bailar Pa' regarme por detrás y tal un buen brutal Me saca el instinto animal, como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar, y bajo la luna llena le hago Una baila loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, pues no estamos a solas Cuando yo siento eso, es una baila ratatá Ya lo que es buena es tu taco, tu pum 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 Yo voy a la cebo tu bum 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 Cuando yo te echo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer bum 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 Ando con mi tanque El chef oficial A ver papá, dime un poco de tu platillo Pues es un platillo especial para ti Es una paella valenciana, es una paella valenciana Y de todos los ingredientes heridos Y esperemos que sea muy buena tú vas a decir Y claro Muchas gracias pa' ¡Gracias, papá! Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá no me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca me late el corazón Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca me late el corazón El potro Álvarez fue con Se juntaron los duros de la República y Venezuela Si tú eres soltera y estás solita pa' mí Vamos a dar una candela pegadito ahí Si tú eres soltera y estás solita pa' mí Vamos a dar una candela pegadito ahí Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá no me descontrola Soy yo Estamos a solas Fueco Es una vaina ratatá La vaina La vaina La vaina Magalichia Records In the house Ya lo sabes Fueco No lo voy a hacer Fueco Magalichia es all stars Fueco Fueco Pule Si 8 Mami No lo voy a hacer Mi cara Se Ti A Dem ¡Adiós! ¡Adiós!